Tiene que ver con el trabajo que venimos desarrollando en todos estos años, Freddy, que es particularmente el pilar, es una escucha activa todos los días, ¿no?, de nuestras vecinas y vecinas y de todos los sectores que involucran a nuestro departamento de La Colonia y por supuesto que eso se extiende a las provincias de Santa Fe con una mirada, siempre buscando, diríamos, el análisis de dichas iniciativas, que muchas surgen de esto, como te decía, que fundamentalmente luego de estudiarlas, bueno, tienen un debate muy interesante dentro de la legislatura. Algunas se convierten en ley, otras no, pero verdaderamente, bueno, lo que buscamos todos los días es representar esos intereses que están vinculados a nuestro territorio en particular y a nuestra provincia en general. Así que, bueno, la verdad que el año 2020 fue un año muy productivo en materia legislativa en la generación de proyectos de ley y que, bueno, muchos de ellos, como te decía, se han convertido en ley y otros van a seguir dándose el debate seguramente en el transcurso de este año 2021. Para esto es trascendente una acción que usted viene encarando desde el momento número uno que es legislador, la recorrida por pueblos y ciudades, porque este contacto con la gente es el que permite dimensionar y estar bien al tanto de la realidad. Sí, eso es así y también, bueno, también, Freddy, digo yo, buscando las alternativas, innovando, pensando en nuevas maneras de relacionarnos y en esto, bueno, la tecnología tiene mucha implicancia y verdaderamente nosotros la veníamos utilizando también a los nuevos medios de contacto en estos años, pero, bueno, el año 2020 fue un año de esos donde, diríamos, refrendamos que lo que veníamos haciendo era el camino correcto y que nos sirvió muchísimo para poder seguir sosteniendo ese vínculo a pesar de lo que ha sido la pandemia y todo lo que está vinculado al cuidado, ¿no? Y al tránsito nuestro también como dirigentes, como funcionarios, en cada una de las comunidades con mucha responsabilidad. ¿Y estamos cada vez más exigentes como sociedad para con el legislador, para con los ejecutivos, para con las instituciones intermedias? ¿Qué es lo que percibe usted, senador? Sí, bueno, se va allornando en función de lo que es la vida misma, ¿no? Verdaderamente ha cambiado y mucho ese vínculo, pero eso tiene que ver mucho también con qué podemos construir juntos, trabajando como sociedades, como comunidad en cada uno de nuestros territorios y también como departamento en las colonias. Y creo que esa exigencia no solo es de la sociedad para quienes ocupan un cargo colectivo, como es mi caso, sino que es a la inversa también. Uno se autoexige y también exige ese trabajo o trata de, diríamos, de forzar ese trabajo en conjunto para que entre todos podamos tener soluciones mejores, ¿no? Aquí yo creo que uno tiene una mirada de ese trabajo colaborativo, poniéndole esfuerzo, bueno, que queda demostrado no solo en esta tarea legislativa, sino en cada una de las acciones. En Chile hemos podido construir un vínculo directo con las instituciones intermedias, con los vecinos, con los intendentes, con los presidentes tribunales. Creo que hay una diferencia a favor en la resolución de los temas y porque creo que nadie puede enfrentar todas las circunstancias solo, en todos los órdenes de la vida. Y en esto creo que también hay que poner mucho esfuerzo en eso de todos los lugares. Por eso creo que la sociedad se autoexige y nos ponemos cada vez más exigentes. Sí, creo que está muy bien. Seguro. Para finalizar, dentro de los múltiples proyectos hay una iniciativa suya que seguramente es una suerte de bisagra y marca un hito que es la Ley de Paridad de Género, que también contó con el aval unánime, pero parece que si no se presentaba o no había un legislador que decía, bueno, vamos por este camino, pero tomemos la decisión de arrancar, no siempre se plasma en una realidad. Estas son acciones muy tangibles de cómo se puede transformar la realidad dentro de un proyecto. Sí, sí, y tiene que ver con hacia dónde vamos como sociedad. Por eso coincido en lo que mencionás de que marca un hecho, un hito en la tarea legislativa porque describe el trabajo de las cámaras de la mejor manera, ¿no? Hay muchas veces que nos topamos o debatimos con personas que fueron formadas en la vieja política, diríamos, en aquellas que no entienden que hay que ayornarse, que hay que trabajar en conjunto, que hay que sumar la mirada de cada uno de los puntos de vista para encontrar un efecto superador, diríamos, una redacción mejor, ¿no? Y en esto, bueno, el trabajo de hombres y mujeres que estudian esas implicancias, de cada una de esas decisiones que son responsables, genera que estas iniciativas se transformen en ley. Y la verdad que la Ley de Paridad de Género viene a transformar en la provincia de Santa Fe con una mirada abarcativa, como ya hemos charlado en otras oportunidades, porque no solo tiene que ver con los cuerpos colegiados, tiene que ver con la Cámara de Diputados o los consejos municipales, sino que de ese debate lo pudimos extender, y lo pudimos extender a los distintos sectores de la sociedad y fundamentalmente a los tres poderes del Estado. Seguramente con el transcurso del tiempo, en esta década, se va a transformar culturalmente esa mirada. Y va a haber un aporte muy significativo de las mujeres a la política, y va a haber una paridad en la discusión y en el debate de cada una de estas ideas, que creo que va a ser muy saludable para la provincia de Santa Fe. Y eso a nosotros nos enorgullece, y bueno, obviamente, nos pone con muchas ganas y con mucha pila para seguir trabajando de aquí para adelante. Porque bueno, es producto también del aprendizaje, de esa escucha que te decía, y también de la experiencia que uno va adquiriendo en el lugar que le toca y las responsabilidades que uno asume. Sí, y la vara se pone alto para este año, ¿eh? Sí, claro, la vara se pone muy alta. Claro, donde ustedes dicen... El otro punto que fue muy importante, Freddy, que nos permitió también trabajar en la Cámara de Senadores durante todo el año, más allá de la pandemia, y teniendo, digamos, un volumen de actividades y de sesiones, digamos, similares o inclusive superador en cuanto a la presencia de los senadores, porque obviamente las distancias dificultan muchas veces... La concurrencia. Como fue, por más de 100 años, aquí en el tablaje legislativo de la legislatura, diríamos, donde todas las sesiones eran presenciales dentro del recinto. Bueno, esa es una iniciativa que antes que comience la pandemia veníamos trabajando desde hace mucho tiempo y que tenía dos patas. Una, la posibilidad del uso de las nuevas tecnologías para poder trabajar de manera remota al momento de la sesión cuando se da alguna situación así de emergencia o como fue en este caso la pandemia. Y la otra, que seguramente vamos a poder desarrollar cuando podamos superar esta instancia difícil que todavía seguimos teniendo en materia de emergencia sanitaria, que es la posibilidad que el cuerpo de senadores pueda tener su sesión en cada una de las cabeceras de nuestro departamento de manera presencial, porque creo que eso también va a ayudar y mucho en eso que vos mencionabas de la territorialidad, que cada uno de los senadores en el marco de que Santa Fe tiene realidades totalmente distintas y asimétricas y complejas de norte a sur y de este a oeste de la provincia de Santa Fe, todos los senadores, más allá de que obviamente la conocen, pero puedan profundizar en esa realidad y encontrarse en cada una de las 18 ciudades restantes, diríamos, cabecera, porque bueno, en la capital está el Palacio Legislativo. Sí, y además les va a permitir a legisladores que no son del terruño conocer in situ, palpar, interactuar con los vecinos de otras localidades sobre esas problemáticas que lleva ese senador tal vez de su lugar. Digo, el hombre de 9 de julio, que tiene determinada problemática de abigeato, no es el mismo que lleva el de Rosario, que tiene un problema, no sé, de otro tenor, de otro calibre. Ambas son importantes, pero digo, según lo que nos afecte a cada uno, uno lo toma como ese problema, el más trascendente del mundo, y le exige al legislador ese proyecto para modificar esa forma de vida. Sí, sí, sin duda, y bueno, esa es una mirada, Freddy, que tuve la oportunidad cuando me tocó estar en vialidad provincial de recorrer a lo largo y al bancho la provincia de Santa Fe y verdaderamente uno muchas veces se encontraba con lugares distintos, diversos a los que tenemos en nuestro departamento, a nuestras comunidades que contemos, y tanto en el norte como en el sur, o inclusive cercanos en departamentos como la capital, como castellanos, que son departamentos hermanos y que tienen una raíz, inclusive en la colonización, pero que el desarrollo de sus actividades ha sido totalmente distinto al de otras comunidades. Entonces, siempre he tenido esa mirada de la necesidad de que el funcionario al público, el funcionario elegido por la gente, tal vez con una determinada territorialidad, luego pueda extender, diríamos, su mirada a toda la provincia de Santa Fe, también para poder comprender y debatir en los ámbitos donde se provincializan las discusiones, como es en la Cámara de Senadores, y tener, diríamos, verdaderamente conocimiento genuino de esas discusiones.